Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, alguna vez ustedes se han preguntado que de todos los primer que ahora mismo hay en el mercado, ¿cuál es el ideal para ti? ¿Cuál te conviene? ¿Cuál va con tu tipo de piel? Bueno, en el día de hoy yo les voy a explicar cómo elegir tu primer ideal. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, lo primero de todo es explicarles qué es un primer. Un primer es una prebase. Es un producto que se dice que es necesario para condicionar la piel y básicamente prepararla para el resto de productos que nos vamos a poner en la misma. Base de maquillaje, polvo, colorete, etc. Hay quienes dicen que un primer no es necesario. Por ejemplo, ya que lo que necesitamos es acondicionar nuestra piel para el resto de productos que nos vamos a poner, pues se dice que poniéndonos una crema hidratante, base y sobra. Pero también hay quienes dicen que es importante ponerte un primer porque aparte de que te hidrata y te prepara la piel para el resto de productos, también ayuda a que estos se fijen. Yo tengo que serles totalmente sincera y la verdad es que han sido muy pocas las veces en que yo no me he puesto primer. En que de la crema hidratante he saltado a lo que es la base de maquillaje, los polvos, etc. La verdad es que no, yo siempre me pongo mi primer, pero bueno, esto es decisión de cada quien. Para elegir el primer ideal para ti, para tus necesidades, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es tu tipo de piel. Sea normal, sea grasa, sea seca o sea mixta. Dicen los expertos que para las pieles grasas y mixtas son buenos los primer que sean matificantes, porque estos te van a ayudar a controlar lo que es el exceso de brillo, el exceso de sebo en la piel. Y para las pieles normales y para las pieles secas, como es mi caso, lo que indican es que los primer deben ser unos primer que sean hidratantes, que te ayuden a mantener la hidratación en la piel, pues para que tenga un aspecto de una piel más jugosa y no tengas ese aspecto como de piel seca que se te está yendo la vida por haberte puesto un primer que no vaya acorde con tu tipo de piel. El segundo paso es identificar tu problema, o sea, que tú necesitas que el primer te aporte o que haga por ti, por tu piel. Ya sea reducir poros, eliminar decoloración, prolongar la base, ¿qué tú necesitas? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la piel seca, ¿verdad? Eso ya lo sé, es decir, yo necesito un primer que sea hidratante. Y lo segundo que yo necesito que mi primer haga por mí es, bueno, eso depende de cómo estoy yo, de cómo está mi piel, de si está muy sensible ese día, si la tengo muy roja, dependiendo de lo que yo en ese día necesite. Pero por lo general, lo que yo busco en los primers es que me ayuden a prolongar la base. Y el tercer punto, y para mí bastante importante, es identificar la fórmula de tu base, no de tu primer como tal. Bueno, sí, también tenemos que saber el del primer, pero también el de la base que te vayas a poner. ¿Por qué? Porque tenemos bases a base de agua, a base de aceites, a base de silicona. Y estos entre sí, por lo general, se separan o se hacen grumos. Por ejemplo, ustedes saben que el agua y el aceite no se llevan bien y por lo general terminan separándose. Entonces, si tú tienes un primer a base de agua y te pones una base, una base de redundancia, a base de aceite, bueno, o que su fórmula sea base de aceite, pues tú sabes que eso lo que va a causar es que automáticamente se separe, que el resultado final sea un desastre, que no se te vea bien. Entonces, ahí es que uno empieza a decir, es que la base no me funciona, es que el primer no me sirve. Y realmente el problema está en que sus fórmulas, digamos que no son compatibles entre sí. Por ejemplo, de los primers que tengo, les voy a enseñar este, que es el Hanover de Too Faced. Este es un primer que es hidratante, incluso es un primer que contiene agua. Entonces, este primer perfectamente yo lo podría mezclar con esta base, que aquí les enseño, que es de MAC, es la Waterway. ¿Por qué? Porque la fórmula de esta base y la fórmula de este primer son a base de agua, es decir, que son unos productos que se compaginan entre sí. Por ejemplo, otro primer que va perfectamente con este tipo de base es esta, que es de Smashbox. Este primer es un primer que es hidratante, es un primer que también es a base de agua y va perfecto con esta base. Por ejemplo, hace poco yo estuve usando esta base de Revolution. Esta es una base que es bastante hidratante, pero la estuve usando con un primer a base de siliconas. Y señores, el resultado fue garrafal. ¿Por qué? Porque se me empezaron, o sea, yo sentía como arenilla en la piel. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Y claro, después me di cuenta que era que la combinación no funcionó y no me había percatado de eso antes de ponerme el maquillaje, que el resultado fue garrafal. O sea, porque es que yo sentía arenilla en el rostro. Yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que hice mal? Yo decía, ya es la base, que es malísima. A mí no me funciona porque creo que fue la primera vez o la segunda que me la puse y ya yo estaba diciendo, es que es la base, es que no funciona. Y después fue que me di cuenta de cuál era mi error. Y otra cosa que también les iba a decir es que yo considero que hay que esperar, bueno, no 10 minutos, pero sí, por ejemplo, 2 o 3 minutos luego de aplicarte el primer para aplicarte tu base. Porque, por ejemplo, si yo me pongo este mismo primer que es bastante hidratante, que es líquido como tal, si yo me lo pongo y automáticamente me pongo la base, yo siento que no dejamos que el primer se asiente y digamos que se prepare para recibir lo que es la base. Dicen los expertos, y yo creo que es así, que uno tiene que ver si el primer queda como pegajosito en la piel. Digamos que eso es una buena señal para tú saber que ya te puedes poner la base y esta se va a sentar bastante bien en la piel porque el primer, digamos que ya está listo para recibirla. Para mí el primer es bastante importante porque digamos que él va como abriéndole el camino al resto de productos y digamos que es como la base del lienzo y si la base del lienzo está bastante bien, está bastante preparada, pues el resto de productos que le pongamos encima pues van a quedar fabulosamente. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó, cuéntame si estás de acuerdo con los pasos que les di para elegir lo que es tu primer, cuéntame en los comentarios también si tienes alguna duda, si tienes algún video que te gustaría que hiciera en el canal, por supuesto, manitas arriba si te gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe, también al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.